Esto, no lo sabías. Y no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Rui Torres. ¿Es cierto que falleció de tristeza? De eso vamos a hablar en este video, que también tiene muchas cosas más. En algún momento de nuestra vida, todos vimos al menos un fragmento de algún episodio de Art Attack. Este programa de televisión sobre manualidades, enfocado a un público infantil, empezó en Inglaterra y se transmitió desde 1990 hasta el año 2007. En la versión original, era conducido por Neil Buchanan. Pero para el público latinoamericano, el emblemático presentador fue Rui Torres. Rui tenía frases icónicas, como recuerda que lo importante es que hagas la prueba y su forma de transmitir sus conocimientos no se comparaba con la de nadie. Incluso se ha llegado a decir que muchos profesores de plástica tienen ese oficio debido a la inspiración que les generó Rui Torres. Desde el momento que decía al ataque, la mayoría de los chicos y chicas los seguían listos para entrar en acción. Otros simplemente miraban, hipnotizados por las creaciones. Eso era lo que esperaba Rui cada vez que mostraba una manualidad. Cautivar a los más pequeños. Algo que no es una tarea fácil. Sin embargo, hubo un día en que todos encendimos la televisión, pero cuando apareció Art Attack, él no estaba. Y no solo eso, otra persona estaba en su lugar. El nuevo presentador tenía el característico abrigo rojo, pero ya no era lo mismo. Con el tiempo, el público se acostumbró al nuevo conductor. Pero lamentablemente, la esencia de Art Attack se perdió con su ausencia. El público, años después, perdería una parte de su infancia cuando recibió la peor de las noticias. Una noticia que quedó grabada en nuestras memorias. Era el 24 de febrero del año 2008. El día que Rui Torres falleció. Antes de empezar, me gustaría pedirte que compartas tus anécdotas relacionadas con Art Attack. ¿Conocías este programa? ¿Lo miraban a ustedes? ¿Lo miraban sus hijos? ¿Algún amigo? Dejame tu historia en los comentarios, por favor. Ahora sí, comencemos. Sorprendentemente, mientras Art Attack era un éxito, Rui Torres decidió alejarse de la televisión y fue reemplazado por el español Jordi Cruz. Durante esos años, Rui regresó a su México natal para continuar sus estudios de ingeniería y estar cerca de su familia, junto a su esposa y su pequeña hija. Se dedicó a viajar y a disfrutar de los frutos que había cosechado tiempo antes. Él no sabía que, gracias a su dedicación en los estudios y la habilidad de sus manos, iba a ser tan conocido en el ambiente de la televisión. Tampoco estaba preparado para la tragedia que golpearía su vida en el año 2006. Cuando su hija, que para ese entonces solamente tenía dos años, falleció debido a una infección respiratoria, Rui Torres no pudo sobrellevarlo y cayó en una profunda depresión. Con el tiempo parecía haberse aislado para sanar sus heridas, o al menos eso creían sus allegados, hasta que una llamada los dejó estupefactos. Para entender esta llamada, empecemos por el principio. Rui Torres, conocido como Rudy Torres, en Art Attack, nació el 30 de diciembre de 1976 en Ciudad de México. Su familia de descendencia española y albanesa siempre fomentó el estudio en el hogar. Su hermana mayor, Maricruz Torres, tuvo una carrera impresionante. Fue maestra en administración, licenciada en psicología, y llegó a ser directora del Centro de Desarrollo Profesional de ITAM. Desde pequeño, Rui veía cómo los libros llenaban la casa de sus padres y su hermana. Creció con el deseo de tener una carrera prometedora. Y desde muy joven, destacó por sus sobresalientes notas. Su desempeño en la escuela sorprendía tanto a los profesores como a los directivos. Quienes años más tarde, vieron cómo se graduaba con honores. Después de completar sus estudios secundarios en el colegio de Green Hills, Rui ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2001, donde logró uno de los mejores puntajes en el examen de admisión. Al igual que su hermana, fue un estudiante brillante en la UNAM, donde cursó la carrera de Ingeniería en Telemática. Pero su deseo de aprender no se detuvo ahí. Además, estudió la carrera de Psicología. Gracias a su puntaje de ingreso, con 109 de 120 puntos posibles, Rui fue seleccionado entre 53.000 aspirantes para estudiar la modalidad abierta. En paralelo, comenzó a explorar su vena artística. Teatro, cine y varias otras disciplinas relacionadas capturaron el interés de Rui y empezó a tomar cursos para mejorar sus habilidades. En esta lista que estamos viendo en pantalla, se muestra un informe anual del 2004, publicado en el sitio web de la Fundación UNAM. Si buscamos en este documento, Rutilio Torres Mantecón, hay dos apariciones en la lista. Una en la lista de socios activos de la Fundación en 2004 y otra en la lista de personas físicas que fueron benefactores de la Fundación en el año 2004. Acá podemos ver otro artículo donde se lo menciona. Artículo llamado La Universidad. La mejor oferta educativa actual, afirman alumnos. En un fragmento dice, Rutilio Torres Mantecón dijo que ingresara a la carrera de Psicología en el sistema de Universidad Abierta. Le permitió combinar su profesión de actor con esa disciplina. Rutilio, quien obtuvo 108 puntos, puntualizó que si bien es cierto que los mejores profesores están en la UNAM, la excelencia también depende del alumno. Acá podemos ver la imagen del obituario, donde se encuentran tres notas necrológicas, entre ellas la de Rui Torres, con una foto que claramente se nota que es él. Su oportunidad en la televisión llegó en el año 2000, cuando Disney compró los derechos para realizar versiones internacionales de Art Attack. Después de revisar perfiles y currículums, los productores vieron algo especial en él. En la biblioteca central de la UNAM, Rui había trabajado en el mantenimiento de murales, un trabajo minucioso y reconocido. Además, destacaba por su contribución en la conservación de obras del famoso muralista Diego Rivera, del quien ya hemos hablado en este canal. Intrigados por su perfil, los productores decidieron conocerlo en persona, y ver si tenía la capacidad para enseñar delante de una cámara. No se equivocaron. Rui Torres se impresionó, no solo por su conocimiento, sino por su interés en cómo los niños aprendían, algo que lo hacía ideal para este proyecto. Fue así como Rui se convirtió en el conductor de la versión en español de Art Attack, grabando dos temporadas en Londres, entre el año 2000 y el año 2002. El éxito fue inmediato. En una época en la que el internet aún no era tan accesible, Art Attack se convirtió en una fuente de exploración para quienes querían explorar su creatividad, utilizando materiales reciclables y desarrollando la habilidad para crear cosas con sus propias manos. Para el año 2003, después de grabar en el Reino Unido, Rui regresó a México para seguir sus estudios universitarios y pasar más tiempo con su familia. Jordi Cruz tomó su lugar en el programa, doblado al español neutro para el público latinoamericano. Rui fue nombrado el mejor estudiante del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y gracias a sus calificaciones, obtuvo la prestigiosa beca Bailers. Tras su salida de Art Attack, Rui se retiró de la vida pública y se mantuvo en el anonimato. Sin embargo, quienes crecieron viéndolo en televisión, soñaban con reencontrarse con él y lamentablemente ese deseo era imposible de cumplir. Entre 2004 y 2008, pocos sabían de su vida privada, aunque algunos conocidos afirmaban que Rui se había casado con una mujer llamada Elena y juntos tuvieron una pequeña hija. Su vida volvió a ser mencionada en los medios cuando surgieron rumores sobre su fallecimiento. En agosto del 2008, la revista Conexión, que es una revista producida por el ITAM, publicó en su sección de obituarios una nota dedicada a él. La comunidad del ITAM le ofrece a la familia Torres-Mantecón su más sentido pésame por el fallecimiento de Rutilio Torres, hermano de Maris Cruz Torres, acaecido el pasado 24 de febrero. La noticia de su fallecimiento fue apenas mencionada por algunos medios, pero con el tiempo y las redes sociales, también foros en línea, comenzaron a especular. No se conocen detalles exactos sobre las causas de su fallecimiento, lo que dio lugar a múltiples teorías. Una de las más comunes afirma que el fallecimiento de su hija en el año 2006 por una neumonía en un viaje familiar lo sumió en una depresión de la que nunca logró recuperarse, lo cual tiene mucho sentido. Otros sostienen que pudo haber caído en el abuso de sustancias como una forma para lidiar con esa tristeza. En 2017 surgió un rumor. Un perfil de Facebook con el nombre Rutilio Torres Mantecón, creado en 2016, mostraba fotos que parecían recientes. Algunos creían que el perfil realmente le pertenecía a Rui y que él seguía vivo, aunque más adelante el perfil fue dado de baja. En una entrevista del 2021, Jordi Cruz, el sucesor de Rui Torres, en Art Attack, confirmó el fallecimiento de Rui Torres. En una charla en un programa llamado El sentido de la birra. Finalmente, en 2022, Art Attack regresó con una nueva versión, Art Attack Modo Desafío, conducido por influencers como Andrax, Franco Ceres y Liz Rangel. Pero aunque el programa sigue vivo, todos sabemos que solo hubo un presentador que realmente nos invitó a ponernos manos a la obra. Con la confirmación del fallecimiento de Rui Torres, solo nos queda recordarlo y revivir su carisma y talento viendo los capítulos donde dejó constancia de su habilidad. Y recordemos, no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Hasta acá el video de hoy. Si te gustó esta historia sobre Rui Torres, por favor déjanos tu like que nos va a ayudar un montón. Acordate de dejarnos alguna anécdota o alguna historia relacionada con Art Attack. Seguro tenés alguna. Nos vemos en el próximo video. Video editado por el gran Nahuel González. Seguro en sus redes sociales.